Esto es Zona Beta con Josh Rivero. Estamos recibiendo esta videollamada a Américo Escalante, quien prácticamente se ha dado una apertura dentro de lo que es la pintura, la escultura y demás, y nos va a estar platicando de ello. ¿Cómo estás, Américo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Josh? Y buenos días. Muy contento de estar aquí en tu programa y con todos los que nos están escuchando. Al contrario, nosotros también emocionados porque nos platiques acerca de cómo fue que te has abierto brecha en esta situación, aparte decirlo que prácticamente a partir de toda esta situación de la pandemia que se ha convertido algo complicado, yo creo para todas y para todos, pues surge un proyecto interesante por allá de Interior 410, que bueno, prácticamente esto va dedicado para la difusión y la proyección del arte emergente, pero que se han hecho pues este séquito de chicos que apenas van a egresar por allá de la carrera de licenciatura de artes visuales. También mencionarle a nuestra audiencia que bueno, estás en la Facultad de Artes y Diseños de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Máxima Casa de Estudios, y que precisamente pues eso nos tiene muy gratis que las nuevas generaciones también estén aportando y estén realizando actividades para distribuir lo que es su arte, ¿no? Prácticamente. Pero pláticanos, Américo, ¿cómo fue que iniciaste en toda esta situación de la pintura, de la arquitectura? ¿En qué momento te llama la atención todo esto? Pues mira, particularmente yo cuando crecí en Cuernavaca, pues estudié en una escuela muy afín a las artes, ¿no? Entonces creo que siempre estuve apegado a ese lado por lado de mi padre y mi madre, pero pues ya hasta que me mudé acá fue cuando empecé a tomar forma de una manera más profesional. Pero bueno, yo creo que el acercamiento a la pintura o a cualquier disciplina de las artes es un momento, es un llamado que te llegue en algún momento muy puntual en la vida, ¿no? No es nada más como los 18 años o los 19. Pienso que a lo mejor ahí estamos un poco errados cuando vemos eso en perspectiva. Nunca es tarde, ¿no? Y siempre es un, pues hay un momento para cada persona. Precisamente interesante también. Me imagino que el compartir esta carrera con el resto de tus compañeros es también poder visualizar los gustos, los preferencias de cada uno de ellos, ¿no? Cada una de ellas que precisamente se ven implícitos, se ven marcados en la obra que realizan. Platícame en qué momento surge la inquietud de tener, pues prácticamente una galería o este proyecto que le llaman Interior 400 Días, porque sabemos en muchas ocasiones que los grandes museos, las grandes galerías, siempre requieren como de un artista de renombre, ¿no? Prácticamente. Entonces, ustedes como artistas emergentes, es esta posibilidad de tener que crear sus espacios, ¿no? De tener que proyectar lo que están realizando, este arte. ¿Cómo surge para ustedes esta inquietud y que ya se ha hecho algo tangible, algo palpable, y que lo acaban de vivir con una gran experiencia, ¿no? Muy grato por allá. Pero platícame cómo surge esto de Interior 410. Mira, nosotros nos conocimos en los talleres, ¿no? Hay dos talleres, bueno, hay más talleres de pintura, pero hay dos talleres que están pegados. Y compartíamos cosas, conversaciones, más o menos te empiezas a espejear desde ahí, empiezas como en las revisiones a ir descubriendo inquietudes paralelas. Y de ahí viene todo esto de la pandemia y pues comienza como esta condición sobrepuesta, ¿no? Yo pienso que así como nació a principios del siglo XX la figura del curador, porque eran de alguna manera necesarios, pues lo mismo pasó ahora con estos espacios. Era la única forma o una de las maneras de contestar. De pronto hasta sentí que las exposiciones virtuales era como forzar el espacio a llevarlo a lo digital cuando realmente lo que un poco la situación podía necesitar más era como trabajar pocas personas y tener como estos pasos de contención no masivos, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que tocas un punto interesante por allá porque en muchas ocasiones esto no te lo enseñan en la escuela, ¿no? La red de distribución, de cómo funciona esto, cómo se puede crear esta red colaborativa, ¿no? Entonces prácticamente es un ir aprendiendo. Y más en esta situación de la pandemia que precisamente, como bien lo dices, tuvimos que adaptarnos a estas nuevas posibilidades, a tener estas herramientas digitales para poder implementarlas dentro de nuestro proyecto y poder así dar a conocer nuestra idea. ¿Cómo fue para ustedes formar este proyecto que fue a finales de 2021 justamente y que pues les ha abierto un nuevo canal, ¿no? A lo que refiero es que prácticamente llegan a nuevos públicos, a nueva audiencia, ¿no? Fuera de otros lugares, a través de redes sociales. ¿Cómo han hecho esto para poder seguir vigentes y tener esta proyección? La verdad es que es muy interesante porque así como son nuevos públicos, justo por las redes y por las como facilidades de las cuentas como empresariales que te dan, de poder especificar a qué personas quieres llegar, a qué contenidos quieres manejar. Pues es otro, digamos que tenemos piezas como de presentación física y piezas que sí están pensadas específicamente en una distribución en pequeños formatos, ¿no? Como hacia prints, hacia utilizarlo, el correo postal. Y es curioso porque entonces elegimos no recurrir al formato tradicional de las fichas técnicas porque en realidad, así como es internet, todo es, pues todo puede variar, ¿no? Entonces no es necesario como decir, ah, esta pieza solo va a ser así porque solo existe en este mundo físico, ¿no? Y es muy interesante porque en verdad sí se han abierto como gente que no está acá y quiere comprar algo y pues es muy fácil para ellos. Y también un poco este formato de interior que es con los muebles de la casa, las cosas, es un poco cancelar esta versión, bueno, o no utilizar esta versión como... infértil, por así decirlo, como de la galería, que es todo blanco, nada de cosas, nada de mesas, nada de refristas. Es como muy, muy, muy así hipotética la condición y todas las pinturas, pues sí, destacan mucho porque no están funcionando espacialmente con los elementos del hogar, ¿no? Y de pronto, pues aquí le ganamos un poco más para allá porque la gente ya ve funcionando las piezas, ¿no? Y dice, orale, es así, más o menos mi sillón tiene esas dimensiones, ¿no? Entonces sí se abren hacia, tanto para la gente que se convence más o llegan otros, gente que apenas está iniciándose en adquirir piezas, o también personas que trabajan con interiorismo, ¿no? Que quieren como aplicar eso ya hacia toda la parte que ahora es el prediseño, ¿no? El render y las cosas que venden ya los proyectos. Un poco también llevar las artes hacia allá que de pronto es como muy selecta la forma de distribución. Claro, convertirlo en una forma funcional, por así de mencionarlo, ¿no? Que prácticamente ya se ve aterrizado en un mundo real y yo creo que muy bien acertada esa situación. Pláticame cómo les fue en esta primera apertura que ya tuvieron allá en la Ciudad de México. Muy reciente, ya por fin pudieron tenerlo físicamente y realizarlo en un espacio, en un interior. Pero, ¿cómo fue esto? Me imagino que por ahí me estoy dando ya una idea por el nombre de Interior 410, que a lo mejor el número de la casa es 410 o el del departamento. Pero, ¿qué tal la experiencia ya vivencial con las personas ya adentro? Pues muy padre. La verdad, muy, muy padre. Más gente de la que esperábamos. Bueno, sí esperábamos muchas personas, pero por lo mismo que no es un formato pequeño, pues de pronto sí hubo momentos ahí muy saturados. Pero todo bien, fluyó muy padre y sobre todo pudimos como lograr ciertos objetivos, no solamente las ventas, sino también poder como convocar a los espacios que están haciendo algo parecido, que están por aquí y pronunciarnos con ellos como en términos de amistad y de colaboración, ¿no? Como de, oigan, pues no somos un espacio como que se adscriba a una galería tal cual, sino más bien abramos otras líneas discursivas de curaduría. Específicamente a nosotros nos interesa mucho enfocadas a medios múltiples de la pintura, ¿no? Como expandir un poco más la noción de pintura y de escultura, que no sea tan los materiales tradicionales o los, ajá, como los medios típicos. Y pues en este evento más o menos de eso se trataba. Era un pretexto curatorial como enfocado a medios múltiples con pintura y invitar gente de espacios, que creo que eso salió muy bien, porque pues el formato termina siendo una invitación a hablar de pintura y como a abrir nuevas relaciones, que de pronto esta idea de pintar solo y comprensión, ¿no? Que tienen luego del, se tiene bueno de los artistas, pues yo creo que es todo lo contrario. En este mundo, entre más comunicado estés, pues tienes un alcance mayor. Y pues justo toda la, como decías, en un principio, o sea, son estilos diferentes porque en verdad nadie se repite. O sea, mientras te apegues a tus intereses, sí puedes tener una influencia porque hay colores de moda, hay pretextos de moda, pero en realidad sí se percibe la individualidad de cada quien y se puede, a través de esos ejercicios curatoriales, se pueden estructurar muchas más cosas que no sean solo la idea que tenemos definida a cada quien. Como arte al final también cumple ese objetivo, como bien lo dices, de crear estos diálogos, estos enlaces, estas relaciones con distintos artistas, con distintos consumidores y ese es el objetivo final, ¿no? También del arte, el crear esta sinergia de posibilidades y qué mejor que lo hagan desde esta manera, desde una escena local, por así decirlo, que prácticamente poco a poco va creciendo y que ustedes como juventudes han ido generando. ¿Qué viene para Interior 410 para este proyecto? Ya andan cocinando por allá fechas, Oaxaca, creo que está por ahí el destino, que hablar de Oaxaca en el arte, uf, es otra cosa indescriptible, tanto como los colores, su tradición, la cultura. ¿Qué producto, pues, de la Ciudad de México esté allá en Oaxaca? Pues yo creo que va a ser muy grato poderles ver por allá. ¿Qué están cocinando? Pues mira, justo lo que sucedió ahí con Oaxaca fue algo que se dio solo y también como que se dio solo en los dos sentidos. Nosotros, desde los semestres, los primeros semestres en la facultad, teníamos como esta, yo en particular, esta necesidad de actualizar mis conocimientos de pintura, ¿no? Hay un delay en la información como de cinco años, en lo que escriben un libro, pero un libro como muy bajo la óptica de un curador en específico o de un crítico en específico y de lo que vio esa persona, ¿no? No tanto como un panorama general. Si bien hay libros que te pueden mostrar estas cosas, de pronto son muy caros y son difíciles de hallar y nunca terminan de ser generales, ¿no? Entonces, como que algo que nos interesa mucho es eso, que la gente se vaya acercando para crecer más esta red y puedan como las mismas discusiones trasladarse a otro lugar y si no llegan los libros o cosas, poder trasladar cosas que vivimos aquí en la universidad y que a lo mejor gracias al privilegio de la biblioteca o cosas puedan como expandirse, ¿no? Vamos a estar puntualmente en Oaxaca, no en la ciudad, sino más bien como afuera, y eso es muy padre porque se puede llevar el conocimiento a otro lugar que no tiene universidad, por ejemplo, ¿no? Y también padre porque al mismo tiempo Eric, que es el que nos invitó allá, él es también egresado de la facultad, pero él ya está trabajando allá con Cultura y pues nos invitó también a dar un taller, ¿no? Y como sabe que queremos esta discusión, pues lo que voy a... Yo, cada quien va a hacer diferentes cosas, yo voy a trabajar con los suelos, un poco como siguiendo esta chamba que hizo el maestro Toledo de los suelos comprimidos, pero llevándolo hacia preguntas de mi trabajo, ¿no? Entonces, es tomar algo que ellos tienen como medio de vida, que es las artesanías, e introducir discusión y como, pues generar productos que no sean con una finalidad en masa, ¿no? Sino más como hacer... como discusiones en general de un producto como artístico, ¿no? Es más o menos eso. Interesante esa posibilidad de adaptación, ¿no? Que tienen también este concepto que se está manejando. ¿Quiénes forman este colectivo? Y veo por allá que regularmente, bueno, en su mayoría son pinturas, ¿en algún momento va a haber escultura? ¿O qué están planeando con este colectivo? Pues mira, justo no es algo que sea cerrado hacia una cosa o la otra. Más bien, yo creo que de lo que se trata esto es de seguirnos cuestionando qué son las disciplinas. Y mientras sigamos en esa línea, pues vamos a poder tomar distancia de cualquier institución y como no estar rígidos y aceptar las propuestas que sean frescas, ¿no? Entonces, desde instalación, o sea, o alguien que busque como... Hay un pintor acá ahorita que hizo su proceso nuevo sobre polvo con agua, ¿no? Y estas son... O sea, estamos... Realmente son un poco más... Acercándonos hacia la pregunta qué es pintura, qué es escultura, ¿no? ¿Hasta qué punto se considera? Si se puede registrar, ¿no? Estas piezas, por ejemplo, se pueden... Se llama César Rangel. Solo se pueden escanear. No se pueden hacer de otra manera, ¿no? Entonces, los escaneos se venden y los escaneos se venden bien digital o físicamente como prints. Entonces, se abren otras cosas. No nada más es la pieza, sino es como de ahí. Y bueno, estamos abiertos a... Vamos a empezar a subir convocatorias para las curadurías, gente que quiera amar sus curadurías sobre medios múltiples y a la par personas que quieran participar. Perfecto, pues estaremos por allá siguiéndoles de cerca los pasos para conocer un poco más respecto a ello. ¿Dónde se puede acercar la gente precisamente para este tipo de convocatorias? Si desean conocer más de Interior 410 o prácticamente si en algún momento llega a haber esta iniciativa de que en nuestra localidad queramos también sumarnos a este esfuerzo o que llegue Arte de Allá o hacer esta red de intercambio porque también, por ejemplo, en muchas comunidades, en muchas localidades pues hay muchísimos artistas independientes que yo creo que vendría muy bien el crear esta... pues para poder mover esta red de arte, ¿no? De lo que están consumiendo. ¿Cómo les buscamos? ¿Cómo nos acercamos a ustedes? Búsquenos primero la página como inicial del proyecto es int-410 int-410 en Instagram y bueno, ya ahí van a ver en el perfil los Instagram de las personas que estamos integrando el grupo de Ileana, de Fernando y de Alejandro Verlocal y el mío, que estoy como américo escalante guión bajo. Ahí mismo también pueden adquirir sus obras. Sí, 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 sí. También se pueden acercar directo como por mensaje directo y plantear si quieren una cita. Yo vivo aquí, realmente es un estudio abierto del mío. Entonces, si andan por acá viendo espacios, igual puedo recomendarles otros espacios que también están aquí en la Cuauhtémoc y tienen este formato de citas y visita como a conocer a la persona que lo hace, el lugar donde lo hace y lo que tiene que no es como a lo mejor hilado en una misma serie, ¿no? Que a veces se quedan piezas muy interesantes pero que no se pueden mover tanto, ¿no? Perfecto, pues aquí toda la información ya para poder seguir los pasos por allá en Instagram arroba int guión bajo cuatrocientos días para todos los detalles y mayor información. Américo, pues te agradezco muchísimo. No me quiero despedir sin antes hacer una última pregunta respecto a cómo ves o cómo lo estás viviendo que se está moviendo el arte hoy en día en nuestra actualidad. Yo sé que es muy complejo hablar de ello pero pues cómo lo estás viviendo respecto a toda esta digitalización que está sucediendo, bien lo dices los prints, ¿no? Hay otras formas, otras posibilidades de poder llegar a la gente por allá también los NFTs, ¿no? Que también está muy de moda los tokens. Entonces prácticamente ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo ves que se está moviendo el arte hoy en día? Yo creo que la reacción o mi postura ante eso es evitar ser lo menos rígido que pueda. Si puedo migrar entre formatos digitales formatos de instalación y formatos de pintura y mientras mi discurso siga teniendo una consistencia es la mejor postura que se puede tener hoy en día, ¿no? Porque puede salir un proyecto que sea solo digital un proyecto que se busque y si nada más tienes tienes formatos físicos y continúas con eso difícilmente puedas como subirte a esta a esta ola, ¿no? Y pues sí es difícil siempre pero creo que difícil es todos los trabajos pero siempre mi filosofía personal es como que es menos difícil si tienes compañía y amigos, ¿no? Como que siempre estas redes pues te sostienen y te abren nuevas puertas. Y por supuesto y sin duda para también estas nuevas generaciones que recién también yo creo están ingresando a sus facultades para poder ir en búsqueda de su que hacer de su deber en toda esta situación del disfrutar del arte, ¿no? Entonces enhorabuena por ello mucha buena vibra para ustedes para esta próxima presentación en Oaxaca y las puertas abiertas en Cuernavaca tú sabes que mejor que pues acá tienes tu casa y esperemos en algún momento ver obras tuyas en alguno de los recintos morelenses por acá. Muchas gracias sí, claro que sí estaríamos muy contentos de estar por allá. Perfecto pues muchas gracias Américo y también gracias a ustedes quienes se sumaron para conocer un poco más acerca de lo que está sucediendo en el arte de lo que las juventudes están realizando desde su rinchera y prácticamente poder dar a conocer lo que se realiza en México. Mucha buena vibra y esperemos escucharnos la próxima emisión de este Espacio Zona Beta. Facebook, Twitter e Instagram Radial 3.14 Zona Beta ¡Gracias!